Queridos hermanos, la Navidad es la celebración gozosa y agradecida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo de María, Virgen y Madre. Por eso es tan rica de contenido. Por tanto, ¿qué podemos hacer para que este nacimiento no se quede fuera de nosotros, para que entre realmente en nosotros, en el corazón de nuestra vida? En muchos de nuestros hogares hemos hecho lo que han hecho quizás los más pequeños, una representación sencilla del nacimiento, un Belén. Es como un símbolo de lo que quisiéramos. Que la Navidad entre y esté en el hogar de nuestra vida. Que no sea sólo una fiesta externa, sino también que sea una gracia de Dios que se haga presente en nuestra vida y la fecunde. Los buenos deseos o el simple recuerdo no son suficientes. En muchas de las palabras que escuchamos estos días, la Navidad es como un manantial de buenos deseos, de sentimientos de paz y de bondad, de fraternidad. Y esto está muy bien. Es bueno que en casi todo nuestro mundo, hoy los seres humanos, parezcamos mejores de lo que somos. Porque es como si nos dijéramos, así querríamos ser. Así querríamos que fuera nuestra sociedad. Pero también es verdad que sabemos que este ambiente pasará y probablemente todo volverá a ser como antes. Porque estas buenas palabras, estos buenos deseos, muchas veces sabemos que están faltos de la necesaria fuerza interior, del necesario peso de realidad, para que sean algo más que buenas palabras y buenos sentimientos. Y diría también que para nosotros, los cristianos, que queremos celebrar religiosamente la Navidad, es posible que fácilmente la vivamos demasiado como un recuerdo, casi como una nostalgia. Y si es así, tampoco nuestra celebración tendrá suficiente fuerza, ni suficiente peso real, para cambiar algo en nuestra vida. Es bueno que recordemos aquel hecho sucedido hace más de dos mil años, allí, en las afueras de Belén, entre aquellos pastores. Es bueno que recordemos lo que fue anunciado en aquella noche, como la buena noticia, la gran alegría para todo el pueblo. Pero si para nosotros la Navidad es solo un hermoso recuerdo, un hecho del pasado, como si no fuera un hecho también de nuestro hoy y aún de nuestro futuro, entonces tampoco tiene bastante fuerza para entrar en nuestra vida y cambiar algo de ella. Estoy convencido que lo fundamental y decisivo de la celebración cristiana de la Navidad, es que la vivamos como una gracia de Dios, como un don de Dios, como una nueva venida de Dios a cada uno de nosotros. A la Navidad la tenemos que vivir con espíritu de niño. Esto conlleva que, como los niños, no hemos de poner nuestra confianza tanto en nosotros como en los demás. Tenemos que percatarnos, perdón, es decir, que hemos de valorar más lo que recibimos que lo que damos. Tenemos que percatarnos que Dios comparte nuestra vida haciéndose debilidad, la Navidad hace camino con nosotros. La Navidad es la celebración de la gran gracia, del gran don, porque Dios no nos ha hecho solo a su imagen y semejanza, sino que ha querido injertar su vida personal, injertarse él mismo en la historia del hombre al hacerse carne, al hacerse hombre. La Navidad consiste en acoger la pequeñez. Por tanto, significa abrazar a Jesús en los pequeños de hoy, es decir, amarlo en los últimos, servirlo en los pobres. Ellos son los que más se parecen a Jesús, que nació pobre. Es en ellos que Él quiere ser honrado. Que en esta noche de amor nos invada un único temor, herir el amor de Dios, herirlo despreciando a los pobres con nuestra indiferencia. A ver si tenemos algún pobre conocido o no en nuestra mesa esta noche. Son los predilectos de Jesús que nos recibirán un día en el cielo. Alguna vez escuché decir que quien no ha encontrado el cielo aquí abajo, difícilmente lo encontrará allá arriba. No perdamos de vista el cielo, cuidemos a Jesús ahora, acariciándolo en los necesitados, porque se identificó con ellos. Conseguir que la Navidad entre en el corazón de nuestra vida es abrirnos a esa buena noticia, a esa gran alegría para todo el pueblo. Dios es también nuestro hermano, el hombre Jesús de Nazaret, que hoy quiere ser recordado como el niño envuelto en pañales y acostado en el pesebre de las afueras de Belén para que ninguno de nosotros tema acercarse a Él. No hay que tenerle miedo a Jesús, porque es tan débil, tan frágil. El desafío de la Navidad consiste en que Dios se revela, pero los humanos no lo entendemos. Él se hace pequeño a los ojos del mundo y nosotros seguimos buscando la grandeza según los criterios de este mundo, quizás incluso en nombre de Dios. Dios se abaja y nosotros queremos subir al pedestal. Él indica la humildad y nosotros pretendemos brillar. Él va en busca de los pastores, de los invisibles de aquella época, nosotros buscamos visibilidad. Jesús nace para servir y nosotros nos pasamos la vida persiguiendo el éxito. Jesús no busca fuerza y poder, pide ternura y pequeñez incómoda. Jesús nos invita a valorar y redescubrir las realidades cotidianas de nuestra vida. Quiere habitar las realidades cotidianas, los gestos sencillos que realizamos en casa, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Quiere realizar en nuestra vida ordinaria cosas extraordinarias. La Navidad es un mensaje de gran esperanza. Jesús nos invita a valorar y redescubrir las pequeñas cosas de la vida. Si Él está con nosotros, ¿qué nos puede faltar? Como dice el Salmo 22. Entonces dejemos atrás los lamentos por la grandeza que no tenemos, ni siquiera nos conviene tener acá en este mundo. Renunciemos a las quejas, a las caras largas y a la ambición que siempre nos va a dejar insatisfechos. La ternura que suscita el nacimiento de cualquier niño se enriquece, además hoy, por el sorprendente anuncio «Este niño es Dios con nosotros». Y de ahí surge una invitación a cada uno para que tengamos una relación distinta, es decir, más humana, con este Dios que comparte nuestra humanidad. Esta es la buena noticia, la gran alegría que celebramos en la Eucaristía de esta noche. Porque además, ya que Dios se ha hecho carne, puede ser también el pan y el vino que alimenta y alegra nuestro corazón, nuestro camino de cada día, nuestro amor abierto a todos los hermanos. Santa María, Madre de Dios y San José, varón justo y prudente, ayúdennos a amar a Dios y a poner en práctica su modo de amar a la humanidad, privilegiando a los más frágiles de nuestro mundo. Que no nos angustiemos por lo que no podemos cambiar y nos ocupemos de lo que Dios nos confía que hagamos en cada jornada. Que el ejemplo de ustedes y su intercesión ante nuestro buen Padre Dios nos sostenga y motive cada día. Amén. ¡Viva Jesús, niño! ¡Viva la Sagrada Familia de Nazaret! ¡Viva la Sagrada Familia de Nazaret!